El Supermix 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 Orgullosamente digo que te quiero, orgullosamente digo que te amo Porque me hace feliz, porque lo siento así aquí, muy dentro de mí Tú eres mi delito, hay personalidad, yo quisiera gritar Orgulloso, orgulloso me siento de ti, y pensar que tan solo eras para mí No hay sinceridad, hay personalidad, yo no puedo callar No hay sinceridad, hay personalidad, yo no puedo callar No puedo jugar